Se desvanecen las esperanzas de salvar a una beluga extraviada en el río Sena. Rescatistas y veterinarios lamentaron el domingo que el animal tiene pocas expectativas de vida, luego de que le hayan suministrado medicamentos pero sin haber podido alimentarlo. Los especialistas se debaten ahora entre la necesidad de extraerla de las aguas cálidas y estancadas del río y su poca capacidad de regresar al mar. Ayer la beluga recibió inyecciones de corticoides, estimulantes del apetito y un amplio espectro de antibióticos para ayudarla a luchar contra los patógenos que es susceptible de haber contraído en el Sena. Sobre todo al estar muy delgada, su sistema inmune es débil. Esperábamos estimular su apetito para que comiera. No hemos notado diferencias significativas. Le ofrecimos calamar ayer en la tarde y hoy en la mañana, esperando que la inyección hiciera efecto, pero no fue el caso. La beluga fue detectada el 2 de agosto en el río Sena, que atraviesa la capital francesa y llega hasta el Canal de la Mancha. Desde el viernes se encuentra entre dos esclusas, unos 70 kilómetros al norte de París. A pesar de su estado de salud, los expertos descartaron la opción de la eutanasia, ya que el mamífero no está en agonía, aún tiene energía y reacciona a los estímulos. La beluga es una especie protegida de cetáceos que viven habitualmente en aguas frías del Ártico.